Y seguimos aquí con mucho más de este tu programa. Bueno, ahora tengo una invitada muy especial. Ella es la doctora Ibelice Bello. Ella es cirujana plástica certificada que se encuentra visitando los estudios acá de Ocean Production. Doctora, bienvenida aquí. Mi casa es su casa. Pero, ¿quién es la doctora Ibelice Bello? Gracias por la invitación. La doctora Ibelice Bello es una mujer, es madre, es empresaria, es cirujana plástica y es una persona que ama hacer lo que hace. ¿Cuánto tiempo tiene usted ya siendo cirujana certificada plástica? Tenemos 18 años ejerciendo la cirugía plástica. Ok. ¿Cuáles son los procesos más difíciles que a usted se le ha ya puesto en su camino durante estos 18 años? Bueno, para mí lo más difícil es ver personas que quieren hacerse un procedimiento sin calificar para ellos. Porque mentalmente están programados para hacérselos, pero cuando tú le sales con, no puedes hacértelo porque no calificas por tal o cual situación, es terrible ver lo que pasa con esa persona. Sí, como he visto en muchos casos de ellos, especialmente niñas, de que han querido manejar como esta situación hablando mentiras. Cierto. Prácticamente a los doctores. ¿Qué usted les recomienda a esa persona que nos esté mirando en esos momentos y que quiera ejercer una cirugía plástica en su cuerpo? Por ejemplo, el levantamiento de busto o agrandárselo, lo que son las pompis, las caderas, entre otras cosas más, o el tummy top, que es muy popular. Bueno, realmente lo importante es estar claro con lo que usted quiere hacerse. Tratar de contactar su médico, interactuar con su médico antes de usted operarse. No llegar nunca a ese momento sin usted conocer o haberse entrevistado con su médico. Eso es insustituible. Realmente debe haber un contacto entre el paciente y el médico para ver cómo se sienten tanto uno como el otro, porque muchas veces el mismo médico trata de llegar a un paciente y no puede llegar en cuanto al aspecto emocional, lo cual es muy importante. O el paciente no está claro en sus expectativas. Correcto. Eso califica ya con la presión que hay que tomarle, si está pasado de peso, todo eso implica. Todo paciente que vaya a hacerse un procedimiento estético de cirugía plástica, del tipo que sea, por mínimo que sea, debe tener una evaluación médica completa. No solamente ver el paciente, no solamente datos que te manden del paciente. El paciente debe ser sometido a rutina de laboratorio, a exámenes especializados para evaluar su función cardiovascular, ser evaluado por un cardiólogo. Y si tiene alguna afección que pudiera interferir con realizarse su cirugía, también debe ser evaluado por otros especialistas que puedan necesitar, ya sea un neumólogo, un endocrinólogo, un gastroenterólogo, un hematólogo, según lo que pueda necesitar el paciente. Porque hay situaciones que no impiden que el paciente se opere, pero que debe ser preparado previamente para que sea un éxito su cirugía. Porque esto se trata de lograr el mayor éxito posible en el paciente. Correcto. Hablando con la verdad, mi gente, si usted que está mirando esto, siempre hablar con la verdad con su doctor o doctora que le esté atendiendo. Ahí mismo, hay algo muy popular, que es lo que es la bariátrica, que se la están ejerciendo, muchas personas la están haciendo en esos momentos, pero ¿quiénes califican y quiénes no? Para una cirugía bariátrica. Sí. Bueno, esa área la manejan ya básicamente los médicos cirujanos generales que se especializan en esa área para hacerse la cirugía bariátrica. Después de un peso X, pues ya la forma ideal para bajar de peso debe ser sometida a una cirugía bariátrica. La misma puede ser de diferentes tipos, ya sea un sleeve, como dicen, que consiste en cortar el estómago, cierta porción del estómago, o puede ser un bypass gástrico. Ok. Ok, que ya es donde se acorta la conexión del estómago con los intestinos. Pero nosotros como cirujano plástico, el paciente pospariátrico es el que nos llega a nosotros. Ok. Y es muy importante ver que este paciente pospariátrico, luego que ha bajado todo ese peso, tenga condiciones apropiadas para operarse, porque perdió el peso, pero eso no quiere decir que pueda o califique para operarse. Entonces, ese paciente básicamente está sometido a un estrés corporal tremendo. Es un paciente que muchas veces tiene anemia, por una condición de que no absorbe los nutrientes necesarios por la cirugía que le hicieron. Es un paciente con sus niveles de proteína están por el piso, un paciente que no te va a cicatrizar bien. Entonces, para un paciente, tú tomarlo, para hacerse un procedimiento de cirugía plástica, luego de una pérdida masiva de peso. Una reconstrucción de piel, prácticamente. Ya esto no es estético, esto es reconstructivo. Y ahí el médico que tiene experiencia va manejando lo reconstructivo con lo estético, para que pueda ver un buen resultado en el paciente. Ahora bien, hay que hablar bastante claro al paciente, porque tiene la idea de que, ah, ya me operé, ya bajé de peso, hay que hacerme de todo. No señor, usted no puede hacerse de todo. Usted hay que ver para qué califica, qué procedimientos se le pueden hacer. Siempre yo le digo, en un primer round trato de que recojamos piel. Ok. Porque si te recoge piel, piel que sobra en el abdomen, piel que sobra, por ejemplo, en los senos o en los brazos, esa es mi combinación preferida en los pacientes bariátricos. Sí están, claro está, con condiciones óptimas. Ok. Y bastante ayudados. Ayudados en el sentido de su nutrición y de sus medicamentos y su manejo post quirúrgico. En mi caso, yo invertí en lo que se llama cámara hiperbárica y no solamente esos pacientes, sino todos mis pacientes van al otro lado de la cirugía antes de irse de alta, se preparan y se bajan a cámara hiperbárica. Para asegurarme de que hay una oxigenación buena en esos pacientes, en esos tejidos, y no solamente el otro día, tres días consecutivos mínimo. Eso es parte del esquema de manejo de mis pacientes. Eso viene siendo como en qué tiempo se desarrollaría esa parte, porque muchas veces psicológicamente ya cuando pierden todo este peso, la persona no quedan bien. Y lo he visto por experiencia propia de personas que yo conozco que están viviendo este proceso. Y no es fácil. Es un proceso bastante fuerte para el paciente. Yo admiro, yo le digo a los pacientes, yo las admiro a ustedes. Porque ustedes por un asunto de salud, porque no siempre es por belleza. Sí, por salud. Muchas veces por salud, porque ese sobrepeso, o ya son hipertensas, o son diabéticas, le crean limitaciones afectivas, emocionales, como ser humano, como persona. Entonces, cuando bajan todo ese peso, pues la paciente como que se recupera mucho la salud y también la autoestima. Ahora bien, si lo hicieran con un esquema, un régimen de ejercicios, eso es lo ideal. La paciente posbariátrica que agaja su gimnasio, como que esto es mi tabla de salvación, baja preciosa. Y la piel no baja tanto. La piel no se deteriora tanto, los músculos no se deterioran tanto. Parecen como tela colgante. Así yo lo he visto, literalmente. Sí, realmente es así. La piel se desee, la pierde mucho la calidad, tanto el músculo como la piel del paciente. Por eso te digo que la paciente que hace ejercicio, el músculo no se desgasta tanto. Y cuando vamos a reconstruir, quitamos piel, pues nos queda más bonito. Aún así, es un proceso. Me fascina la mujer que se decide, la mujer que se pone en eso y que pasa su proceso, confiada en que va a salir, no es fácil. No es un proceso fácil. Ni pasar por la bariátrica y mucho menos después reconstruirse. Ahí básicamente, como usted lo explica, es un proceso. Por eso quise traer ese tema que habíamos hablado juntas de ese tema, de que era bueno hablarlo acá porque es muy popular con las personas. Que hoy en día es una de las que más se están realizando en esos momentos. Realmente es que es muy útil. La tasa de pacientes o de personas de sobrepeso es altísima. Y de las enfermedades que conllevan a ellos todavía mucho peor. O sea, el asunto es de una magnitud muy importante. ¿Cuál sería la recomendación que tú le darías a esas personas que estén sobrepeso en esos momentos, de cuando ya se hacen una cirugía plástica o una bariátrica, entonces tengan que venir a este tipo de reconstrucción en su cuerpo? Dámelo un mensaje a ellos que nos están mirando porque hay personas que yo he visto que se han perdido la vida por esto. Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, lo ideal, señores, lo que pasa es que no nos educan. No crecemos con la educación de saber que tenemos que cuidarnos. Que el cuerpo, nuestro cuerpo es un templo y que este templo hay que cuidarlo. Alimentarse bien, hacer ejercicio, tener esquemas. Tener un esquema o un estilo de vida que favorezca que tu cuerpo esté bien. El cuerpo hay que cuidarlo. Este cuerpo no lo regaló Dios. Entonces tenemos que cuidarlo. Nutrición, emocionalmente, en todos los sentidos. Ahora bien, si tú me dices, me duele la cabeza, yo no te puedo decir a ti, no, a ti no te duele la cabeza. Si tú sabes que, o sea, si ya engordas, ya pasaste tú por todo el peso, tienes 300 libras. O sea, esta persona llegó ahí por las razones que fueran. Eso es lo que debería evitarse, que la gente llegue a ese punto. Porque realmente es muy bien hacer algo estético, lindo, fácil, que hace así entre hoy salió. Eso es lo ideal fuera de eso. Pero si ya una paciente llega a un nivel de que no hubo un control y por la razón que fuera ya llegó ahí, tiene que buscar solución. Así mismo. Y muchísimas gracias por este mensaje. Pero nuevamente hablando aquí con la doctora Ibelice Bello, que está visitando acá el estudio. Y bueno, ahí para que la persona, dime la dirección en donde trabaja, donde te pueden localizar literalmente las personas que quieran hacerse este procedimiento. Sabemos que eres de la República Dominicana, pero ¿dónde? De República Dominicana estoy en Santo Domingo, Centro Médico del Vergel. Aquí tenemos nuestro centro donde trabajamos, tenemos nuestro equipo. Y ahí estamos a la orden. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, doctora.ibelicebello o doctora Ibelicebello, sin punto. Pero siempre con Y, B, corta y una S. Para que lo puedan encontrar. Muchísimas gracias por visitar acá el estudio de Opción New York. Y bueno, aquí conversando con la doctora Ibelicebello para seguir las instrucciones de cómo llevar una vida mejor y cuándo hacerse una cirugía plástica o una bariátrica, que también ella misma le puede ayudar. Una doctora certificada. Pero ya para el último mensaje, ya tenemos que concluir, sí, sí. Pero recomendaciones cuando uno buscar un buen doctor de confianza, que sí este esté haciendo, ejerciendo su profesión adecuadamente. Bueno, si ya sabes que generalmente la gente joven ahora va por una marcación abdominal, cosas más ligeras. Siempre que pensaste en hacer un cambio en tu cuerpo, busca personas que estén, que tú sepas que están certificadas para ello, que tienen la experiencia para ello. La experiencia no se improvisa. Las estrellas pueden hacerse de ahora para ahorita, pero la experiencia no se improvisa. Siempre recuerden eso. Muchísimas gracias, doctora Ibelicebello, aquí visitándonos. Y bueno, vamos a seguir ahí con mucho más de este, tu gran programa de todos los días.